Iquique Televisión, con el auspicio de BTR. Compañía Mineral Doña Inés de Coyahuasi presenta... ITV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Iquique Televisión. Estamos en este programa especial de fin de año, en donde vamos a estar revisando todo el acontecer noticioso del año 2015. ¿Qué tal, Marcia? ¿Cómo estás? Hola, Karim. Así es, vamos a estar conversando de todo lo que sucedió este primer semestre, principalmente pensando que íbamos a desarrollar un año un poco más calmado, luego de haber recibido el 2014 con muchos movimientos a través de la naturaleza. Pero esta vez el movimiento lo realizó la política. Vamos a comenzar revisando ya enero, un mes en el que básicamente todo parece estar más relajado, ya que estamos de vacaciones y, bueno, la actividad cultural también estuvo en Iquique a mil. Mientras el verano tenía las playas nortinas llenas de bañistas, el festival Iquique a mil ponía la cuota de arte y diversión en la ciudad. Con parsas, música, danza y teatro, se apoderaron de las calles, entregando a la ciudadanía un espectáculo de primer nivel. China fue el país encargado de abrir los fuegos de la nueva edición de Iquique a mil, con la banda de las chicas mariposa, un espectáculo reconocido que ha girado por todo el mundo. El Dakar llegaba a Tarapacá sin estar exento de polémica. El patrimonio cultural de la región, según los expertos, se vio afectado por el paso de los vehículos participantes y la competencia finalmente no se permitió para el 2016 en territorio chileno. Para el alcalde Soria, estos cuatro días del Dakar podrían haber sido más beneficiosos para la ciudad si las autoridades locales hubieran gestionado de mejor manera el paso de los autos por el Hito 60 y, de esta forma, promocionar el proyecto que busca posicionar a Iquique como puerto de exportación de Sudamérica. Las Tunas y Estudiantinas también se tomaron las calles iquiqueñas en enero. El festival cumplió 30 años y fue otro de los grandes atractivos veraniegos. Festival de Tunas, donde ya no es extraño encontrarse con Tunas y Estudiantinas compuestas por mujeres, las cuales se organizan para participar en estos y otros festivales, ganándose así un espacio en un ámbito que era solo para varones. Y mientras la música y el deporte tenían sede en el norte, el caso SQM ocupaba las portadas de la prensa y los titulares de los noticieros a nivel nacional, cuando el fiscal Carlos Gajardo pidió investigar a 19 personas por boletas falsas. Bueno, ahí estábamos viendo esta nota con el resumen de algunos de los temas que hubo en enero de este 2015. Sin embargo, Marcia, hay otros temas que también son bastante importantes que recordar. Uno que marcó también el verano fue principalmente los problemas que se ocasionaron en la península. Problemas de basura donde vecinos y locatarios del sector no estaban de acuerdo, hubo mucho desorden y que hasta el día de hoy también los tienen con problemas. Aún la península sigue bastante complicada y en otras horas del día también se ven focos de basura que antes tal vez ese sector no estaba acostumbrado a tener. Por otro lado, también les recordamos que nuestra región en enero del año pasado seguía liderando en cuanto a victimización. O sea, estos niveles en que la gente se siente bastante insegura en las calles estaban en 52,2% según encuestas de Adimark y de Paz Ciudadana. Estos niveles no se logran bajar incluso en la actualidad. Los planes para poder mejorar estas cifras están desde el gobierno anterior, Marcia. Sin embargo, a pesar que se han aplicado tanto en el gobierno de Piñera como en el de Bachelet, no han logrado mejorarse. No, pero también fuimos avanzando durante el año y ya empezamos a llegar a febrero. Altas temperaturas también nos estuvieron acompañando en este mes aquí en la región y también sucedieron bastantes problemas. Además, tuvimos un incendio de proporciones como fue el de la ex aduana. Así que quiero invitarlos a ver este resumen del mes de febrero aquí en este resumen noticioso del primer semestre. El segundo mes del año estuvo marcado por dos grandes incendios en la ciudad, además de las altas temperaturas que nos decían que aún tendríamos verano para rato. El primer incendio ocurrió el 2 de febrero, cerca de las 15 horas, cuando se levantó la alerta de un siniestro de grandes proporciones, afectaba al sector amurallado de Zona Franca y las llamas se podían ver desde distintas partes de la ciudad. Bomberos tuvo que contar con el apoyo de camiones aljibes, dejando en evidencia los problemas de presión de agua que existen en ese sector. Destacamos el trabajo del comandante, estamos muy preocupados, nos informa el gerente de la SOFRI que habrían 13 trabajadores que trabajaban en estas instalaciones, pero también nos dan la tranquilidad de que no hay ninguno de ellos afectado, de igual forma los bomberos están todos bien, no hay ninguna situación anormal. El 23 de febrero y tras una ola de críticas al desempeño del gobierno regional, se conoció la sorpresiva renuncia del secretario regional ministerial de Obras Públicas, el arquitecto Sergio García Segura. En la ocasión fue subrogado por el constructor civil Julio Pérez Silva y recién después de seis meses asumió como titular de la cartera el sociólogo Eugenio Hidalgo. A fines de febrero, la Municipalidad de Iquique presentó un proyecto piloto de contenedores de basura para el sector de Cabancha y Playa Brava. Fueron cerca de 800 contenedores los que se instalaron en calles, pasajes y avenidas con el fin de mejorar las condiciones sanitarias de los vecinos. La mañana uno despertando saca su basura de la casa, si no en la noche sí que pasa la basura, pero cuando ahí se acumula mucha basura, están estos, son cercanos a la casa, así que está bien. Pero la gente es media porfiadita porque ella cachureó. A veces se hacía, entonces dijeron que no era para eso. Ese es el único problema, ¿no? Echaron una tele, entonces llega y la tiran. A pocos días de finalizar el mes de febrero, nuevamente la ciudad se vio afectada por un nuevo incendio. Mientras en uno de los extremos del casco antiguo de la ciudad se vivía un carnaval, en el otro comenzaba un verdadero infierno. El fuego consumía el histórico edificio de la ex aduana. Pasadas las 22 horas, se dio la alarma y todo el cuerpo de bomberos de Iquique se hizo presente para atacar el siniestro. Fue una alerta dada desde la Gobernación Marítima y que dejó al edificio siniestrado inhabitable. Nosotros sentimos un ruido similar a una explosión por la que procedimos a salir al sector de la aduana y verificamos que había en el segundo piso indicios de fuego. Directamente en ese sector, donde está la primera escala, en la esquina donde está el Museo Naval y también en el sector de la ex aduana y dependencia de la municipalidad. En la ocasión, las autoridades regionales y comunales se apostaron en el sector del edificio para definir las líneas de trabajo que se desarrollarían para reconstruir la ex aduana y el Museo Naval que se alojaban en dicho lugar. Mi único deseo era orar que se mantuviera el edificio. Yo no podía ayudarnos, soy bombero, colaboramos con todos nuestros medios, sí, pero lo único que quería es que no se nos cayera el sistema, porque rehacerlo no es nada del otro mundo, como digo, por segunda vez en la historia. Al parecer, reconstruirlo sí ha sido un poco complicado porque ya llegando a fines de 2015, pocos son los avances que se han producido, aunque sí se habla de que la reconstrucción del edificio de la ex aduana tardará a lo menos unos dos años.